Hepatitis E Los agentes infecciosos como bacterias, parásitos, hongos y virus generan diferentes efectos en los sistemas de producción pecuaria, con un impacto generalmente negativo. En particular, los virus pueden causar diferentes tipos de enfermedades en animales, humanos o en ambas poblaciones. El virus de la hepatitis E es considerado un agente zoonótico. Para la Organización Mundial de la Salud, una zoonosis se puede definir como cualquier enfermedad o infección causada por diferentes agentes transmisibles de los animales vertebrados a los seres humanos y viceversa. El mayor riesgo de transmisión de enfermedades zoonóticas se produce en la interacción humano-animal, a través de la exposición directa o indirecta entre sus productos, desechos o entornos. La hepatitis E es considerada una enfermedad zoonótica emergente y constituye un riesgo para la salud pública representado por la propagación de enfermedades infecciosas humanas, previamente desconocidas, emergiendo de reservorios animales. Este aspecto lleva a que sea necesario generar intervenciones preventivas específicas, entre los diferentes actores involucrados, partiendo desde la producción primaria, por sincultura en este caso, pasando por el resto de eslabones de la cadena productiva y comercial, situación en la que se ve involucrada la población general, personas en contacto directo con animales, zootecnistas, médicos veterinarios, así como a los profesionales del área de la salud ocupacional y salud pública. La hepatitis E es definida como la inflamación del tejido hepático, que puede ocurrir a consecuencia de una infección por un microorganismo o a consecuencia de intoxicaciones. Según la Organización Mundial de la Salud, la hepatitis es causada principalmente por infecciones virales. Los principales virus causantes de la hepatitis están designados como A, B, C, D y E. Si vamos a hacer una clasificación de los diferentes tipos de hepatitis, podríamos decir que la hepatitis A y la hepatitis E comparten algunas características clínicas y epidemiológicas por su forma de transmisión y por la presentación clínica, mientras que las hepatitis B, D y C tienen otras características epidemiológicas y otras formas de transmisión. El virus de la hepatitis E se transmite principalmente por vía fecal oral, como consecuencia de la contaminación fecal del agua consumida. Otras vías de transmisión que también se han observado son Alimentaria, por ingestión de productos derivados de animales infectados como hígados, intestinos crudos o mal cocidos. Zoonótica, es decir, que se transmite de animales al ser humano. La transfusión de productos sanguíneos infectados y la transmisión vertical de una embarazada al feto. La hepatitis E es una de las hepatitis que menos casos reporta a nivel mundial. Sin embargo, es muy importante en los países de Asia Central y Asia del Este. La Organización Mundial de la Salud estima que cada año se registran 20 millones de casos de infección por el virus de hepatitis E. Más de 3 millones se consideran casos agudos y se reportan cerca de 70 mil muertes relacionadas con este tipo de hepatitis. Por lo tanto, es una cifra que debe ser tenida en cuenta por los sistemas de salud. Recordemos que la transmisión de esta hepatitis E tiene mucho que ver con los sistemas sanitarios. En países donde no existe adecuada disposición de excretas y acceso a servicios de agua potable, el riesgo de transmisión es supremamente alto. Los pacientes que están infectados eliminan partículas virales del virus de la hepatitis E en sus heces. Estas llegan a contaminar las fuentes de agua, contaminan los alimentos y otras personas que tengan acceso a esta agua y estos alimentos contaminados se van a infectar. Por esta razón, un país como Sudán, que es un país que lleva muchos años en guerra, que tiene un déficit muy importante en los servicios sanitarios, presentó a finales del año 2012, a principios de este año, un brote epidémico importante en un centro de refugiados. La presentación clínica de la hepatitis E comprende signos y síntomas principalmente agudos, aunque el periodo de incubación de la enfermedad es entre 4 y 8 semanas, con un promedio de 6 semanas. Los primeros signos y síntomas que va a presentar el paciente son malestar general, astenia, adinamia, que no son otra cosa que agotamiento que va a sentir el paciente, va a presentar fiebre y va a presentar ictericia, que es la pigmentación amarilla en su piel, en sus mucosas y en sus escleras. La infección sintomática es más frecuente en personas de 15 a 40 años. También existe un gran riesgo para las mujeres embarazadas y las personas inmunosuprimidas por alteraciones del sistema inmune, debido a trasplantes, leucemias, VIH, entre otros. La mayoría de casos de hepatitis E son autolimitados. Esto quiere decir que el paciente presenta la enfermedad, tiene unos síntomas durante un periodo de tiempo y posterior a dos o tres semanas después de haber presentado este malestar general, esta ictericia, el paciente se empieza a recuperar, incluso sin haber recibido ningún tratamiento. Sin embargo, las personas que mencionábamos antes o los grupos poblacionales entre los que están las personas que tienen un sistema inmunológico comprometido o las mujeres embarazadas son una población supremamente importante porque en este tipo de población se pueden presentar complicaciones como lo es la hepatitis fulminante que puede llevar a una muerte del paciente. Conocemos que en nuestro país circula el genotipo 3 del virus. Entonces, teniendo por claro que existe circulación de un genotipo en el país y que países hermanos como Brasil, Bolivia y México han reportado casos de hepatitis E en humanos, es importante que el sistema de salud y los médicos que manejan las enfermedades infecciosas en el país estén alertas ante posibles casos de virus de hepatitis C en nuestro país.